¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy... Ok, esta vez sí salió bien. Leí sus comentarios como de costumbre y por ahí vi Alguien que me decía De un juego súper antiguo Remake Goal Espera, espera, así no se llamaba Ro-Goal Este juego que se volvió pura actualización De remakes, pues sí Han hecho otro remake Pero este remake me interesa porque han completado Finalmente, o eso me pareció Entender cuando vi El Ken Kaneki Después de 4.558.000 Millones de años ¡Así que vamos para allá! Mira, estuve leyendo Dice, hemos completado el Ken K2 Re-Ken K2 Finalmente, llevo esperando este momento hace años Aquí hay un montón de cosas que la verdad No pienso leer, pero ahí mira, les hago un acercamiento Con modo de música Dramática para que vean la audida Es como que ¡Listo! Ya está Se entendió todo Obviamente todos somos bilingües Y se entendió todo Ok, ya elegimos la carnita Para hacer los ghouls Los grandes increíbles ghouls Ah, pero espera ahí Espera un segundo Dale like a este video Suscríbete Te recomendaría hacerlo Que no te vayan a jalar las patas en la noche Espero tener el Espero tener el RC suficiente Eh, a ver A ver Ah, el Ken K2 Yo creía que esto era el Pequen Pequen 1 Este era el que yo creía que había modificado Lo que había modificado es este Creo que este era de la transformación chida El que sí me gustaba El que yo decía ¡Wow! ¡Me encanta! Ah, pues el RC tengo de sobre Si no los hubiera tenido este gato Pagaría caro Sí Este gato Porque lo iba a coger Y lo iba a... Pero, pero, pero Ahorita no Ahorita lo que se gana es un besito Ok, a ver Hagamos Eh, 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 eh ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espere un ratito Supe abrir esto Y ahora no sé cerrarlo Este ahí es Ah, pues ya está Ahí está Espérenme, chicos Téngame paciencia, por favor Téngame paciencia Esto no lo recuerdo Espera A ver Con la E tenía algo La R tenía algo Y la F algo Sí, sí, sí Sí, definitivamente Me acuerdo que lo probamos Y le hice video ¿Cómo podía correr? Era con la X Y era con la X Toma, Amon Kotaro Espera, espera ¿Por qué no me puedo mover? Toma, toma Toma Valiste, valiste Valiste Amon Kotaro Pero no me puedo mover Me da tremendo stun Eh, 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 eh Pero, pero, espera Amigo Que me da un stun Que, que, que Pero, pero, pero Por Dios Ok, ok Amon, amon, amon Pero, pero, pero Por Dios Ya deja de aturdirme Dios Que no me deja mover Ok, me volveré El spammer Toma Ok, no funciona Chicos No funciona No funciona Este es un tramposo Pero, 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 pero Eh, 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 eh ¡Hijo tu madre! Hijo tu madre Hijo tu madre Hijo tu madre Hijo Me muevo ¡Me muevo! ¡Nooo! ¡Nooo! Gatito Gatito Es lo único ¡Oh, entonces La que le sigue Es la otra A ver Yo sé que ya le he servido Algunas Pero es que estoy Bien tonto Ok, ahora corro Rapidísimo Amon Valiste Madre Mira, tengo unos Clicks bien chetadísimos Ok, ok ¡La hee! ¡Toma, coletazo! Te lo spameo, te lo spameo ¡Toma, coletazo! A ver, agárrame ahora Si puedes ¡Toma, coletazo! Agárrame si puedes Ah, me daste medio aturdido Pero toma ¡Coletazo! ¡No! ¡No! ¡Eres un tramposo! Toma, coletazo ¡Wow! Esto es que esto es re spameable Pero, pero, pero Si te he golpeado Toma, coletazo Ok Tu debilidad Mie La F, la F Ok, no sé qué hice con la F No sé qué hice con la F Pero Toma, coletazo ¡Que va a estar así! ¡Que va a estar así! ¡Eres muy malo, Kotaro! ¡Eres muy malo, eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Te derroto! Ok, no me acordaba Que esto era divertido Ok, ok, ok Toma, coletazo Y te alejas Y luego te hago una F Pero, pero, madre mía Déjame ver qué hacía mi F Es que, es que si eras Ok, mi F No hizo nada ¡Ojo! Tengo, tengo, tengo cuchillas Tengo las navajas ¡Toma! Lo que sea que te hice ¡Pero, madre mía! Toma, navaja Toma, navaja Te voy a matar así Toma, navaja ¡Eres muy malo! Y te voy a comer Te voy a comer ¿Cómo se comía? ¡Ajajaja! ¡Te absorbo! Ya, Amon Kotaro Es como un bebé de pañales En comparación a mi amplio poder A ver, saltémonos una fase A ver si la han mejorado Implica que en uno Que sería el Siete Seis Ok, este ya lo conocíamos Creo que esto queda igual Entonces falta que reworken este todavía Aunque esto ya Esto ya estaba reworkado Me acuerdo O sea La araña anterior Era diferente Así que Bueno, este no creo que le hagan nada más Tal vez ¡Pero! Ahora sí, chicos Preparaos ¿Están preparados? ¿Ya le diste like a este video? Si no quieres que te jalen las patas Dale tu like Si es posible te suscribes Y con eso evitas Al 100% Que te jalen las patas En la noche Ahora sí Ahora sí, chavales Ahora sí En este momento Música épica Por favor, música épica Me quito mi cara Nadie quiere ver mi cara ¿Acaso no haces caso A los comentarios De que das cringe? Ok Momento épico Momento épico Ojo Ok Meto mi carota de nuevo Lo siento Sé que te di cringe Ok Mi primera impresión Es que se ve re épico O sea El anterior me gustaba Pero es que Bueno Te voy a No te niego Que me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Mira, mira Mira ese movimiento O sea De que se ve épico Se ve épico Pero me asusta Sabes Es de esas cosas Como que te asustan Pero te gustan Igualito Ok Tengo buena velocidad Los clics A ver Toma Toma Ok 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 Los clics pareciera Como si tiraban púas La E Un salto Ok Un salto La R Ok Otro golpe Que parece que tira Como no sé qué Y la F Golpes en todo ¿Qué me está siguiendo? No ves que yo tengo el poder Tengo el poder absoluto Y tú a mí no me sigues Ah Te como Oye Deberías de temerme Deberías de tener miedo Eso Huye Huye de mí Huye Creo que tengo mucho rango Con estos clics A ver desde aquí Madre mía ¿Qué es esto? Ok Mira golpeó hasta allá Pero ¿por qué es esto? Esto no tiene sentido ¿Cuál es el rango siquiera? A ver A ver Lo estoy probando desde muy lejos Porque es que no tiene sentido A ver aquí A ver 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 Ok El rango es Es que es una locura Ni siquiera tiene sentido Es como si tirara púas Y mira que rápido O sea Yo puedo Seguir a alguien Mientras les hago Clicks Y lo hago Madres Lo desintegro Literal Ok Su R también tiene demasiado Rango Es como los clics Carpete Ay mira Si salto Y uso la E Puedo volar Esto me sirve Para frumiarme La fuerte Ok Pero tengo Con la C Tengo un modo Con la C Ah cierto Olvide que es otra transformación Música épica Sin mi carota Queda cringe He regresado Ok Ahora si Vamos a ver Que hace Los clics Ya me gustan más Los otros Esto debe ser más fuerte Supongo Supongo Wow Pero es que mira Me puedo volver loco Dando clics Hola 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 No veo nada Ok Vamos a ver Presiono la E Ok Es casi spameable Esto es como un dash No sé hablar Spameable Ok La R No vi ni que le hice No vi ni que le hice Literal me lo desintegré Ok Es un golpe O sea Es como que Toma Y la F Ojo Soy la tormenta Amigo Amigo Es como que doy varios golpes Y O sea Como que Movimiento ¿Ves? ¿Ves? Soy la tormenta Ok La habilidad que más me gustó Fue la F Definitivamente soy la tormenta Chavales I am the storm That is approaching Ok Definitivamente me ha gustado Pero me gusta Así modo Nada más Por estos clics Mega tramposos E increíbles Que pegan a 50 mil Millones de rango Ni un arma de rango Pega tan lejos Me voy a buscar un jefe Lo necesito Tú no Porque tú eres muy tramposo Y siempre me matas Abocotaros Es el único boss Que encontré Así que You will never reach the truth ¿Por qué? Te voy a spamear desde acá Toma 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 Tú no me vas a alcanzar Tú no me vas a alcanzar Y si me vas a alcanzar Me retiro No, no Me alcanzaste No puedo creerlo Ok 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 Toma Mira lo que yo hago Y te sigo spameando Es más Tengo un mega ataque Toma La narnia Ok Esto está bien tramposo Déjame Te lo digo Te lo digo Que está bien tramposo Toma Y me alejo Y te sigo spameando De lejos Amuncotaro Nunca tuviste chance Nunca tuviste chance Y mira, mira, mira Vuela Nunca lo tuviste Nunca lo tuviste Nunca lo tuviste Ok Este El click No está tan bueno Como pensé O sea Si está bueno Pero Vamos a probar la forma Vamos a probar la forma El modo Bueno Es que este me hace stun Ok, ok Esto es demasiado rápido Para que él lo entienda Ok Eso es un agarre A fin de cuentas La F es un agarre Que me da E-frames Por cierto No me pueden golpear Mientras lo estoy haciendo Ok Toma Ok, ok, ok Valiste Valiste ¿Qué? Eres un tramposo Amuncotaro Eres un tramposo Observa lo que te hago Pam Ok Podemos decir Que hay una alta diferencia Entre su versión anterior Y esta Pero bueno chicos Eso ha sido La verdad Está buenísimo Me ha encantado Mira, lo sigue actualizando Eso no lo sabía O sea, está Está increíble Ve, ve, ve ¿Por qué me estás atacando? ¿Por qué me estás atacando? ¿Qué te pasaba? Que yo soy la tormenta Ok, ¿sabes qué? Te voy a spamear Clicks Toma, toma Spameo, spameo Spameo Soy el spamer Eferio Puff Ok, esta forma me gusta más Definitivamente Sí, dale Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Y caray con su ayuda Me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Los quiero mucho Adiós Sí, dale me gusta más